Hoy, chicos, venimos con uno de los acontecimientos más esperados de nuestra querida comunidad fitness. Tú te estarás preguntando, ¿acaso Yado os ha salido en un vídeo sin decir máquinas? ¿Acaso Tarraco ha dejado de reaccionar a vídeos? ¿Quizás Papazorro ha dejado de hablar de Pradels? ¿O a lo mejor Pradels ha dejado de quejarse? Pues no, señores, el acontecimiento más esperado es la respuesta a una pregunta que dice así. ¿Qué pasó entre Joan y Pradels? Cha-cha-cha-chan. Pero antes de comenzar, hay que venirse un poquito arriba, chicos, ¡vamos! ¡Actívense! ¡Suscríbanse! ¡Comenzamos! Todos sabemos que hace unos años surgió de la nada, de entre las sombras, apareció uno de los mejores thumbnails de nuestra querida comunidad de fitness, una pareja formada por Joan Pradels y Tabet. Dos jóvenes ilusionados y muy apasionados con el mundo de los yerros que compartían una bonita amistad. Sus redes sociales fueron creciendo paralelamente a pasos agigantados y empezaron a hacerse un hueco dentro del elenco de la comunidad fitness. Se fueron juntos a Australia, se fueron juntos a Estados Unidos, compartieron decenas y decenas de momentos únicos e irrepetibles. Parecía que nada ni nadie podría separarlos nunca jamás. Pero no, señores. Si hay algo seguro en esta vida es que todo, absolutamente todo, tiene un final. Menos nosotros, zorretes. Nosotros, eternos zorretes. Aquí estaremos cuando todo sea campo. De nuevo. ¡Hijos de puta! Solo hay una cosa segura en esta vida. Es que todos vamos a morir. Y que todo tiene un final. Lo que pasa que fue un final anticipado. Fue un final prematuro. Fue demasiado pronto. Fue una amistad muy bonita, muy intensa y muy corta. Ya estáis acostumbrados a vernos juntos. A raíz de esta ruptura, las conjeturas y confabulaciones, pues, volaban por nuestra querida comunidad fitness y cada uno de nosotros tenía su propia teoría, pues, de lo ocurrido. Pero la verdad, la verdad, solo saben ellos. Pero esta batalla la hemos perdido. La ha ganado este señor de aquí, mi archi enemigo. Y ahora nosotros. Pero va a ser la verdad. La versión oficial no se sostiene por ningún lado. Jorge, así te digo. La cosa es que, damas y caballeros, vamos a reaccionar a esta versión oficial que no se sostiene en un vídeo titulado... George Tabet habla de su relación con Joan Bradets. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia del váter. Vamos a trocear este... ¿Os ha gustado mi locución? ¿Os ha gustado la pequeña película? Yo soy el cuentacuentos. Así te digo. Yo, si me retiro de YouTube, me voy a contar cuentos a los chavales. Me cago en la puta. Chicos, os voy a trocear este vídeo, las partes más importantes, prácticamente todo, porque es un vídeo cortito y nos lo vamos a comer porque es bastante sabroso. Tiene su miga. Os lo troceo, lo masticamos un poquito y palbuche. Voy a reaccionar, pues, a dicha versión oficial que, repito, no se sostiene por ningún lado. Bueno, a mí me recuerda a las típicas versiones oficiales de los ejércitos, ¿no? Que dice, siempre fue un accidente en un ejercicio rutinario, en unas prácticas o en unas maniobras. Un accidente. Guiño, guiño. Yo cuando te empecé a conocer, hace ya mucho tiempo, vi unos, unos, bueno, vídeos de cuando... Con Joan, Joan Pradels, y tú que tenías esa amistad, fuiste juntos a ver un Mister Olimpia, ¿vale? Tú, en este caso, en aquel momento, ¿te pensaba que ibas a llegar donde habéis llegado? ¿Sabes qué es lo mejor? Que creo que los dos nos ha ido tan bien... Bueno, también, joder, creo que estamos pasando... Sí, 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 escúchame, ya lo puedes decir, Jorge, ya. Yo también, ya sea en temas de redes sociales como en lo deportivo, porque en ninguno de los dos nuestro objetivo era competir o ser el mejor. Éramos dos chavales realmente fatal de la cabeza, o sea, estábamos... Éramos, estábamos fatal, o sea, la gente nos veía en el gimnasio y decía, pero a estos chiquillos, ¿qué les pasa? Comienza diciendo que les unió prácticamente una locura desorbitada en torno a los hierros. Que les encantaba el gimnasio, que estaban más tiempo en el gimnasio que en casa y que en la escuela, y que digamos que tenían un amigo en común que dijo, estos dos están bastante averiados y comparten la misma avería. Y les voy a presentar. Y esa locura que teníamos los dos se contagió porque Joan y yo no nos conocíamos, nos presentaron juntos porque, claro, éramos de Valencia los dos y estábamos fatal los dos de la cabeza, pero no entrenábamos juntos. Y pues entre amigos en común nos decían, tío, yo conozco a uno que es Eres tú en rubio, o sea, o él en moreno. El amigo vio que compartían una locura llamada La pasión por los hierros, como dice Hugo Van Damme, La pasión por los hierros, algo así, con esa voz que tiene él característica, y dijo, de aquí solo puede salir algo bueno. Yo es que aún me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Por desgracia, como con Joan, ya nos hemos distanciado un poco. Yo me fui a Andorra, él se quedó en Valencia, y cada uno ha hecho su carrera por separado. Al final, pues el no verse, el no hablar, pues sí que nos ha alejado un poco en tema de amistad como tal, pero yo le tengo un cariño tremendo por, tío, por lo que empezamos. La versión oficial según Dom Tabet, que es un auténtico señor, es un señor caballero, es un tío como la copa de un pino desde el pie hasta la cabeza, es todo eso, punto honor. Es un tío con una presencia espectacular. Al patrón, a mi amigo Duffy, le encanta. Mi amigo Duffy se le hace la boca Coca-Cola cada vez que habla de él, es que le encanta. Es todo un señor, es un caballero, es el típico nuero que quieres para tu hija. Sí, también te digo, yo no me callo. Hijos de puta. Es un señor, porque siempre es un señor, pero en este vídeo es un político. Yo no me callo, eh, lo siento. Yo he venido a Madrid a pasarme el juego. Subimos revoluciones, yo no me callo ya. Venir a por mí. Señores, si tienes cuatro pelos en los huevos, te das cuenta de que esto, 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 que no, eh, que no. Ya nos hemos distanciado un poco, yo me fui a Andorra, él se quedó en Valencia. Si tú te lo quieres creer, zorrete, créetelo. Como te creíste las mentiras de ella, eh, que era una amiga, la amiga, eh. La amiga. Sí, sí, yo no me lo creo, yo esto no me lo trago. ¿Te puedes distanciar con un buen amigo? Sí. ¿Puede que no haya pasado nada grave, te distancies? Sí, pero claro, si pasas de prácticamente tener todo el contenido compartido con esa persona, te distancias, no ha ocurrido nada grave y no vuelves a grabar nunca jamás. Nunca jamás. Ya, no me jodas. Pasas de tener un montón de contenido compartido con esa persona a no grabar nunca jamás sin que haya ocurrido nada grave, solo un enfriamiento. ¿Te lo quieres creer tú? Madre mía. Ya nos hemos distanciado un poco, yo me fui a Andorra, él se quedó en Valencia. Ojo, que está en su derecho de contarlo como le dé la gana, pero yo estoy en mi derecho de no creérmelo. George, yo no te creo, eh. Luego señala un tema muy interesante que dice que mucha gente comienza en las redes sociales buscando el resultado, buscando el money. Y que ellos empezaron de forma genuina, que ellos estaban ya todo averiados y de manera colateral surgió pues todo este imperio que han montado, ¿no? Porque ahora lo que yo estoy viendo es que todo el mundo ya quiere empezar a ganar, ojo, que yo no digo que esto esté mal, eh, para nada, pero a ganar dinero, ganar fama, ganar repercusión, ganar tal, ganar no sé qué. Nosotros, tío, éramos dos chavales que no teníamos ni redes sociales y estábamos fatal de la cabeza. Que no era algo buscado, premeditado como tal, sino que ya vinían rotos de fábrica y dijeron, bueno, ya fueron metiendo el hocico y digamos que fue quizás algo orgánico. ¿Esto es cierto? Pues será cierto, claro que sí, porque no, normalmente tampoco en todo. Yo me acuerdo de entrenar seis, siete horas, tío, en el DreamFit. Le echaron del DreamFit por loco, digamos que él iba sesión número uno, tupper, sesión número dos y dijeron, chaval, te vas a comer a tu puta casa. Yo me acuerdo que a mí me echaron del DreamFit por comer tupper, porque yo entrenaba, comía tupper y volvía a entrenar. Era como, tío, vete a tu casa a comerte el tupper y, yo no sé, habla con tu madre, que tengas una relación con tus padres o algo, estudia, haz algo, ¿sabes? A comer a tu puta casa. ¿Qué me parece? Me parece bastante correcto. ¿Por qué? Porque tú dirás, no, pero no pasa nada, claro, pero si todo el mundo hace eso, nos montamos ahí un camping gas. Yo dejé la carrera y me fui a Australia a vivir para poder entrenar, comer, dormir y grabar vídeos. Yo hago lo mismo. Entonces, es ese paso que, bueno, no sé si será un buen o mal ejemplo. Yo, por ejemplo, siempre que me preguntan, me parece que yo siempre digo que estudiar jamás está mal. O sea, cuanto más estudies mejor y si puedes estudiar, cuanto más mejor. Pero es cierto que nosotros apostamos todos por lo que tú dices, por nuestra pasión. Señala con cierta nostalgia que aquella etapa en Australia fue un poco irse con una mano delante y otra detrás. que básicamente se fueron a vivir el sueño americano en Australia, tiraron de ahorros y básicamente pues fueron un poco pues sin hoja de ruta, ¿no? En plan, a ver qué pasa. Ellos querían entrenar, comer y grabar y depositaron pues sus ahorros. Y que ahí de manera genuina en Australia pues comenzó un poco esta historia tan bonita que a su vez terminó muy pronto. También te digo, las historias más bonitas terminan con un final trágico, porque si no hay final trágico, no es tan bonita la historia. Así te digo, ¿eh? Yo recuerdo que la primera vez que supe de ellos fue en esa etapa, en Australia. Se veían dos chavales prometedores. Sí, ¿tanto? La verdad es que no, ¿eh? Sí que prometían, sí que parecían tener un brillo especial, pero tan lejos, tan lejos, me cago en la puta, es que han llegado muy lejos, ¿eh? Y Jorge, una preguntilla, porque eso se debate mucho. Yo no sigo las redes, no he visto nada, no sé, pero bueno, te pregunto porque lo preguntan por aquí mucho y es algo que se dice mucho. ¿Llegó a pasar algo entre él y tú? ¿Alguna discusión, malentendido o algo? Grande Roberto Castellano, salvándonos el vídeo y formulando la pregunta, o reformulándola, mejor dicho. Patrón, tú eres el encargado de ser el revulsivo, pero estás muy pasivo. Patrón, ¡actívate! El patrón siempre es el revulsivo en este tipo de vídeos, pero estaba completamente macho en la siesta, ¿eh? Menos mal que Roberto le ha preguntado lo que queríamos escuchar todos. Nunca. A ver, dentro de haber discusiones como amigos, por supuesto, ¿no? Claro. Eso, obviamente. Pero así, un mal rollo para que dijésemos, oye, hasta aquí hemos llegado, nunca. Es más, él me ha felicitado a mí por mis, obviamente en privado, por WhatsApp, me ha felicitado él por mis competiciones, yo le felicité a él por la barbaridad del año que hizo el año pasado. No, no ha habido ninguno. Lo que sí que es cierto es que, eso es innegable, no es lo mismo. Ya, pues la amistad se ha ido, ya no compartimos tiempo juntos, ya no hablamos, pero eso no quiere decir nada malo, o sea, simplemente que hemos cogido caminos separados y ya está, pero que si yo lo veo mañana, tomo un café con él, tío, y vamos, podría estar hablando con él de recordar viejos momentos, tío, pero es eso, que simplemente hemos cogido diferentes caminos y no creo que esté mal, no creo que esté mal. Roberto le pregunta, ¿pero ocurrió algo o no? Un detonante, una chispa, el foco del incendio, ¿qué ha pasado? Y Tabet, comodín políticamente correcto, Tabet no se sostiene la versión oficial, ¿eh? No se sostiene. Tabet insiste que no ha pasado nada como tal. A ver, esto puede ser cierto. Me explico, zorrete, escúchame, escucha el pater. Es posible que no haya pasado nada grave como tal, pero también es cierto que quizás con el tiempo se fueron conociendo más en profundidad y fueron viendo cosas que, pues no les gustaba. Fueron viendo que la compatibilidad iba saliendo del chat, ¿no? Que perdía la conexión esa del Bluetooth. Típica red flags, ¿no? Que empiezas a conocer a una chica, al principio todo es muy bonito, ella te lo pinta muy bien y luego tú, a medida que la vas conociendo, vas diciendo, yo de aquí me voy. Y luego, claro, te preguntan y dices, no, ¿pasar nada como tal? No, lo que pasa que estaba venenosa y yo dije, me voy. Pues ha podido pasar algo así. Al principio eran niños, luego se hicieron empresarios. Pues a lo mejor han visto cosas el uno del otro que no les ha gustado, no encajaba y han dicho, tierra, tierra de por medio. Entonces la versión oficial se sostiene, sí, pero está muy aderezada. Igualmente, ha pasado algo, vamos, es que me han puesto mis huevos que son como un campanario. Me han puesto mis huevos que te los pongo en la cabeza y te aplasto. Simplemente que la vida, ya somos adultos, antes éramos chiquillos y ahora somos adultos. Cada uno tiene nuestras vidas, nuestros negocios, nuestro trabajo y ya está. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No lo voy a alargar más de lo innecesario porque lo quiero editar rapidito y que lo tengas bien fresquito este buen chisme. La versión oficial es un distanciamiento y después un posterior enfriamiento. Ponedme en los comentarios lo que penséis, pero no os paséis con la creatividad que os conozco. No os paséis que los comentarios, como esos gratis, ponéis cada cosa que madre mía. Ponedme cosas con fundamento y siempre con el yo creo, ¿vale? Que a uno os gusta contar cada cosa, que madre mía, que para Hollywood, para guionista. Guapos. Venga, chicos, hasta aquí el vídeo del Pater. Estamos a tope con el canal, eh, Chento por Chento. Muchas gracias por querer al Pater Zorro. A ver si lo hago bien, eh. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis petecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.